Baile asegurado con Cásate, conmigo. Parejas increíbles, maravillosas, que obviamente vienen aquí en busca de la boda soñada. Bueno, tenemos entonces, le damos la bienvenida a la primera pareja. Y estoy hablando de Francia y Eugenio y su madrina, Juliana. Por favor, díganme que han ensayado duro y parejo, ¿o no? Muchacha, tú no sabes nada. Muchacha, no sé nada, por eso te pregunto. Por eso te pregunto, muchacha. Oye, ¿tú no te sabes que haces el tírate un paso? Sí, ¿no es cierto? Sí, es el mismo, es el mismo. Y si podemos calentar un poquito, ¿no? Porque se tira un paso Juliana, se tira un paso Dancia. Juliana, tírate un paso. Juliana, eso es. Ahora, tía, tírate un paso. Suavecito, nada más. Tía, tírate un paso. De este pía, tírate un paso. Qué cosa. Pía, invito a un chocolate. Porque lo vende todo el tiempo y buscaron tu chocolate, la carne y teja. Pero son ricos. Es momento de que le días a Francia, ¿cuánto la amas? Toda una vida. Toda una vida es el primer momento. Tú sabes que es el primer momento que te vi. Sácate los lentes, sácate los lentes. Sácate los lentes, hipócrita. ¿Cómo le haces? Tú sabes que es el primer momento que te vi. Sin el Paco, antes que tú me viera, ya te amaba ya. Así que ya tú sabes. Antes que te amaba ya. Esto es de nosotros. Este casamiento es de nosotros, por favor. Ya tú sabes. ¿Qué tal, Flor? Mira, pida. Antes que te conociera, yo ya te amaba. No, no, no. Antes que me viera. Antes que me viera. Te vuelves a Flor, pues. A ver, ¿qué le dirías, por favor, Eugenio? Pero con más ternura. Mi amor, ¿qué te voy a decir? Nada, estoy feliz, contenta porque aceptaste esto. Te amo, te adoro. Y como tú dices, este casamiento es nuestro. ¡Qué volada, qué volada! Ay, 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 Juliana, por favor, si le pueden pasar el micro. ¿Qué tal compromiso? ¿Vas a dejar todo por ellos? Sí, estamos de verdad, hemos ensayado muchísimo. Estamos con todas las pilas arriba, mucha energía, que es lo importante. Porque quiero realmente que ellos hagan su sueño realidad. Algún día también me gustaría casarme a mí, a todos, creo. Pero acá estoy, hijita. No, 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 tú no. Papá el quemado, no, gracias. Escucha, no has entendido nada. Acá estoy para ser tu madrina. Ah, sí. ¿Qué harías, Jordi? ¿Qué harías por ti? Bueno, ojalá estamos entonces con la primera pareja. Marco me dice, no bailes como en matrimonio. ¿Cómo se llama la secuencia? Cásate conmigo, se llama, hijito. Por Dios, concéntate. Baila, 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 baila. Pero tú sabes de qué ve el trending. Oye, oye, oye. A ver, uno está faltando de respeto. No, no, ven, ven, no. ¿Qué cosa? No, 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 no. No, no, no. Escúchame. Si ella te está diciendo algo, no te está diciendo por maldad. Te está diciendo, ¿sabes por qué? Porque ella quiere seguir la secuencia. Y tú te estás perdiendo mal últimamente. No sé qué te está pasando mal. Algo. ¿Qué perdón? ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? ¿Qué? ¿Qué? Carlota. ¿Cómo se hace de ahora? Carlota, ven acá. ¿Estás loca? Cualquier persona que te quiera faltar de respeto, para eso estoy yo acá. Oye, yo me acuerdo algo y justo quiero mencionarlo ahorita antes de presentar a la segunda pareja. ¿Qué ha pasado? El lunes no inauguramos una secuencia donde la gente iba a poder poner su comentario en un cintillo acá abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que comenten. Ah, ya, ok, ok. Por favor, probatemos una pregunta para que lo pongan en el cintillo. ¿Qué les parece nuestro productor? Comenten todo. No, no, no. No, no, no. Ya después. No, nadie le importa, es verdad, nadie le importa. Sí, la pregunta que sería. ¿Les parece justo que Yaco Eskenazi sea el jurado de Cásate Conmigo? No. Empiecen a escribir para que aparezca el cintillo. Oye, pero hay que complementar la pregunta. A ver. ¿Que Yaco Eskenazi sea el jurado y todavía no haya llegado? ¡Ah! ¡Ah! También tan importante. ¡Qué rica maleta de las demás! Jordi, si no aparece el cintillo, estás eliminado, ya sabes. Tú sabes por qué lo quiere eliminar, ¿no? Porque él sabía que Yaco venía por él, pues. ¿Ah, sí? ¡Claro! Segunda pareja, por favor. Juliana y Eli. Y vienen con Alison. ¡Bien! Yo voy a poner lo tuyo, mi amor. Un pedacito nomás. Me había olvidado. ¿Qué? ¿Fue el baile lo que te enamoró? ¿Estás segura? Sí, entre otras cosas también. No fue el pasaporte, ¿no? ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué horrible! Carlota, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? ¡Hombre, hijita! ¿Tú crees que todas son convenidas como tú? Mi pregunta sería, ¿por qué no puede ser válido? No, porque acá es amor, se respira amor. Ya está bien, pero ¿por qué no puede ser? Yo alguna vez lo hice en mi vida. Porque tú eras una resbalosa, pues. ¡Oh, no! Ya, vayan para allá. Muy bien. Oye, ¿saben lo que van a bailar todos ellos? El TikTok tendencia. ¿Lo podemos poner, por favor? A ver. A ver, a ver, a ver. Quiero ver eso. ¿Cuál es ese TikTok que van a bailar ellos? Uy, no, ese es bravísimo. Es la expectativa. Es la expectativa. Y ahora nos vamos con la tercera pareja. Estoy hablando de Rosario e Hiraldo, que vienen con Kate Candela. Déjame decirte, dice que los has recontraactivado en los ensayos. ¿Es verdad eso? Podemos pasarle el micro, por favor. Por supuesto. ¿La has pasado bonito en los ensayos? Sí, muy bien. Sí, muy lindo. ¿Y cómo ha sentido a Kate en los ensayos? ¿Bien? Sí, bien. Sí, sí, sí. ¿Y cómo ha sentido a tu amada Rosario? Contenta. Contenta. ¿Lo han disfrutado? Mucho. A ver, esa parejita, contenta, por favor, vengan, por favor, acá. Le pasamos el micro a Kate. Cuéntame un poquito. ¿Cómo está? Hemos disfrutado el ensayo Las Piruetas Increíbles. Hiraldo tiene una fuerza. Ah. Por favor. Él conoce perfectamente a Chad. Es cierto. ¿Y cómo le va con el ritmo? Porque ella ha dicho que es guapísimo. Churro. Es churrísimo. Que cuando ella lo vio se enamoró, cayó rendida a sus pies. Pero en el baile. Mira, yo lo que he visto es que Chano decía, levante el brazo. Y Hiraldo de frente del brazo. Ah, obedece, obedece, obedece. Ah, ella dirige la cosa. Sí, sí, sí. Y él es obediente. Decía, acuérdate, acuérdate, tienes que hacer la fila. O sea que no tiene sacos y no tiene gabán. Una pregunta, Rosario. ¿Tú es la del carácter aquí? No, sino que me gusta que todo salga bien. Ah, como a mí. A mí todo me gusta que salga bien. No, tú ya eres antipática, hijita. Sí, eso es un exceso ya. Además de eso, cuando yo te pido un videíto para hacer, Carlotita, después lo hacemos y nunca lo haces. ¿Qué? ¿Se bota? Sí. ¿Estás botada? Es bien pinocha, pues, a mí. No va a mentir aquí. Y ya. Charito, que todo el mundo se muera de la envidia, por favor. Así con te expresas tan lindo de Hidalgo. ¿Qué le quisieras decir en este momento? Con fe y mucha fuerza poner este baile para ganar. Ahí está. Para ganar. Nada más. Ellos, obviamente, tienen este gran sueño que es casarse. Y, bueno, estoy feliz de tener a Rosario, Hidalgo y a Kate Candela el día de hoy. Quiero decirle algo a Kate. Quiero decirle algo a Kate. ¿Qué cosa? Controla, ya. Kate, ven a mi casa esta Navidad. ¿Qué tiene que...? Por favor. Por si acaso, no se diga. ¿Cuándo te sale el personaje? No bien viva eres. A ver. Entonces, bienvenidos. Hidalgo, Rosario y Kate Candela. Vamos a presentar, entonces, a la siguiente pareja. Llegan hasta aquí María, Johan y César. ¡Veca! ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba!